Ah, mira, que me llama Pablo. Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, claro que he visto el último capítulo de La Base, ya sabes que lo veo siempre, claro, claro. Súper potente, súper potente. Sí, sí, claro, lo he difundido en Twitter, siempre lo difundo. Sí, 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 muy potente, muy potente. Que si La Base es el mejor podcast de la historia, sin duda, ya sabes que yo soy fan, vamos, no he visto un podcast igual que La Base. ¿Quieres que participe en el siguiente? ¿A qué hora sería y qué día? Ay, no puedo. No, hasta ahora no puedo porque se estrena el podcast de Rubén Sánchez, del Facuo, y lo quiero ver, así que no voy a poder. Vaya, me ha colgado. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.